Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos y vamos de lleno a nuestro tema. El pasado 22 de junio se publicó en el diario oficial de la federación la convocatoria para obtener la patente de agente aduanal. Para las personas que no están muy relacionadas con este tema, esto tiene relevancia y es importante porque desde hace 25 años que no se publicaba una convocatoria para obtener una patente. Trataré de hablar lo más simple y no tan técnico posible para que si te encuentras con este video puedas entender de qué estamos hablando y por qué esto es importante. En México existe una actividad comercial con otros países. Para lograr hacer esta actividad comercial tenemos que hacer actividades como importación, exportación, pero no todas las personas están facultadas para poder hacer estas operaciones. La autoridad emite patentes aduanales y las personas con estas patentes están facultadas para poder hacer todo este tipo de operaciones. No sé bien el número exacto de agentes aduanales que hay en el país, pero son pocos, me parece que son mil. Desconozco realmente el dato, no quisiera decir un mal número, así que no se fíen de esto. Lo que sí sé y lo que es importante es que son pocas las patentes que hay actualmente en el país. Por eso es que esta convocatoria es una noticia irrelevante. Hay personas que llevan esperando muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, más de 25 años, a que se publique de nuevo este proceso para poder participar en él. Cabe aclarar que esta convocatoria surge de amparos que han solicitado particulares en donde precisamente se les exige a las autoridades, a la autoridad aduanera y a las autoridades correspondientes, porque esto tiene que ver con muchas partes del gobierno. Aunque es una sección de comercio, hay muchos involucrados en este tema y hay muchos intereses en este tema. A raíz de que se presentan estos amparos, la autoridad se ve obligada a tener que responder a toda la solicitud de la ciudadanía, a todas estas exigencias. Así que pasa esto, abren una convocatoria. Pero honestamente, más adelante vamos a desglosar de manera general, que incluye esta convocatoria, pero el proceso es así. Hay 500 lugares, abren 100 lugares por día. Tienes que presentar una serie de documentos para comprobar que cumples con los requisitos que exige la convocatoria. y si eres, si pasas este primer filtro, vas a tener que posteriormente presentarte a hacer tu examen. Tu examen de conocimientos también va a haber un examen psicotécnico y, bueno, no psicotécnico, psicométrico y psicológico. Suena sencillo, pero la realidad es que la autoridad se reserva el derecho de tal vez no otorgar ni una sola patente a ninguna persona. Tal vez porque no subieron la documentación de forma adecuada, tal vez porque no cuentan con los conocimientos técnicos o tal vez porque no cuentan con la parte psicológica adecuada para tener una patente aduanal. Y esto resuena mucho porque la realidad es que las personas involucradas en esto, un grupo de intereses y un grupo, digamos, elitista dentro del comercio internacional, no le gusta y no quiere que estas patentes, estas nuevas patentes se otorguen o si se otorgan, que se otorguen a personas, digamos que con cualidades que a ellos les gustaría. ¿Por qué? Porque es muy simple. Al tener muy pocos agentes aduanales en México, el pastel, esta gran actividad económica, que es una de las actividades que más aporta dinero al país, pues todo este dinero se queda en las mismas manos. Dentro de un grupo de algunos mil y tantos agentes aduanales, el hecho de que se abra una convocatoria y se creen nuevos agentes aduanales conlleva muchas cosas, no solo el que el pastel se reparte entre menos personas. Se pierde cierto poder o cierta influencia que ya esta figura de agentes aduanales tiene. El comercio exterior está muy viciado y hay prácticas muy... No voy a decir que desleales, por qué no, pero digamos que las agencias aduanales, los agentes aduanales, muchas veces velan más por sus intereses económicos y quieren cuidar estos intereses económicos. Ahora, hasta aquí todo bien, no quisiera nadie desconfiar de la autoridad o... No hay mayor sorpresa. Pero hace dos días, estoy grabando este video ya el 5 de julio, el... no, perdón, hace tres días, me parece, el lunes 3 de julio, se publica nuevamente en el diario oficial de la Federación una publicación, valga la redundancia, donde a grandes rasgos dicen con respecto a la convocatoria de agentes, para obtener una patente de agentes aduanales, ¿qué creen? Este... nos hackearon. Al parecer, alguien metió su solicitud en un... No una solicitud. Alguien estuvo metiendo solicitudes en un horario que la autoridad considera que ya no era el apto y resulta que alguien los hackeó y hay más de 100 lugares por día. Y ojo también aquí. Yo... estuve... en este proceso para registrarte es... es una cosa terrible. Conozco una... una sola persona de 10 personas que lo intentaron, solo una sola persona que pudo registrarse. Los lugares, los 100 lugares por día, se acaban a las 9, a las 9 con 1. Es sumamente difícil. Y es curioso, regresando a la parte que mencionamos anteriormente, abres una convocatoria para todo un país, para obtener una patente de agente aduanal y das 100 lugares por día. De los 5 días que permites, das 500 lugares para que todo un país intente obtener una patente. Ya desde ahí uno sobreentiende que tal vez no las quieren dar, que tal vez este proceso solo se abrió para... responder a los amparos que ya tenían y de cierta forma pasar del tema. Con esta nueva noticia de hace 3 días, donde se hackeó, la publicación realmente solo avisa esto, no dice nada, no dice si van a volver a abrir un proceso, no dice si las personas ya registradas mantendrán su lugar, que vaya que desde ahí es la primera prueba. El poder registrarte era una hazaña imposible, o casi imposible. Entonces, estas personas a las que les costó muchísimo trabajo registrarse en esta primera fase, tal vez ya ni siquiera tengan ese lugar que les costó tanto trabajo obtener, o tal vez sí. Reitero, no dicen nada más a la publicación. Me parece que al día de hoy no se ha publicado nada más. Está un poco ocupado. Al rato reviso si hay alguna actualización. Y nada, les quise compartir un poco de esta noticia. Es importante empezar a tener más empresas y más figuras, más agentes aduanales con los cuales se pueda trabajar. Porque eso abriría una competencia al servicio y a la forma y a los tiempos, a muchas cosas. Haría más beneficiante, por así decirlo, o mejoraría la calidad de los servicios que se ofrecen. ¿Por qué? Porque la mayoría de los agentes aduanales que ya están activos, ya trabajan de una forma y todo funciona de una cierta forma. Esta última parte y gran parte de este video la estoy hablando desde mi opinión. Así que me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas tú? Si eres una persona relacionada con el mundo del comercio, sería muy padre que me comentes qué opinas. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es sospechoso? ¿Crees que realmente salga algo algo padre de esta convocatoria? ¿O si realmente se ve algo turbio? ¿O crees que solo es un menotrámite? Y nada, eso es todo por el video del día de hoy. Coméntame, déjame tus comentarios y nada, nos vemos en el siguiente video.